Entonces, eh... ¿Pero vos fuiste así tan drástico de decir él o yo? Sí, nosotros dijimos, en realidad dijimos, si está él, nosotros nos vamos. Y no se inicia como bien. Hasta hubo una nota después, creo que de Gebel en La Nación, en donde lo pone claramente. Y a mí me parece que estaba bien, porque nosotros planteábamos... ¿Era Gebel o vos? ¿Eh? ¿Era Gebel o vos en la postura? No, fue una sociedad muy unida. La verdad que las decisiones de uno eran las decisiones del otro. Sí, pero uno tiene, digamos, la voz cantante en determinadas situaciones. No, bueno, pero eso era una decisión empresarial grande, ¿no? Era algo que... y que había que ponerse nada en los hombres. ¿No hubo fisura ahí? No, no, no lo hubo nunca. ¿No hubo pensado en lo mismo? No, no hubo nunca. Y aún... y siempre le he puesto también la espalda en cosas que podría no haberla asumido, como él también ha asumido... cuando yo me ponía de punta contra alguien, también lo llamaban a Diego y lo tomaban como parte del problema. Ahora, ¿hoy podrías ser amigo de Tinelli y de compartir una comida, un Jean? ¿Te parece que no? Primero es difícil ya hacerse amigo hasta allá. La verdad que el grupo de amigos que tenés ya... El de siempre. ...te conocen las mañas, o tenés amigos a las distancias distintas. No sé si somos amigos con Jorge, pero entiendo que entendemos más o menos un código parecido. Tenemos una relación, es verdad. Y creo que hay un cariño. Con Marcelo, no sé, hay veces que me cae muy simpático. Y él... y la verdad que él tiene esa habilidad. Como también reconozco que cada vez que hemos intentado, hemos intentado ver si te podíamos tener una relación, más allá de todo, ahí la cagamos, ahí salta rápidamente. ¿Le crees esa actitud conciliadora, digamos, que vos contabas que tenía, o te parece en realidad una postura, digo, un poco en referencia también a lo que hablabas de la viveza que él tiene, respecto a la política, ¿no? Y todo eso, digo, en sus relaciones personales. Yo no sé la grabación de 1991, yo no sé ni siquiera el de 2000. Vamos cambiando, yo creo que él ha cambiado mucho, habrá corregido algunas cosas, otras tal vez no las puede corregir, lo mismo me pasa a mí. Supongo que cuanto más grandes nos vayamos haciendo los dos, yo creo que uno no se vuelve más cabrón, salvo tres o cuatro hijos de puta que ya conocemos, perdón la palabra de Dios, pero la verdad, hay gente que se vuelve cada vez más resentida y más cabrona, ¿no? Sí. Y eso es bueno, nunca. ¿De quién estaremos hablando? Sí, todos saben. Sí, pero igual son dos o tres, no son personas. No, no, no. Y hay gente en este caso, en donde yo entiendo, y él entiende que vamos cambiando y que la relación indudablemente se ha descomprimido mucho, y yo realmente creo que él está distinto, yo también estoy distinto. Es una postura más televisiva. Y porque también salió, yo creo que si empiezo a hacer un programa de televisión y voy al choque nuevamente, algo se va a romper. Claro. Pero yo creo que tampoco hoy lo haría. Ahora, si me decís, ¿te gustan los programas? Bueno, no, siguen siendo básicamente una televisión que a mí no me divierte. Yo no te digo si está bien o está mal. Indudablemente un montón de gente la ve, le agrada, y perduran en el tiempo, que es lo más loco. ¿Pero no te propuso a vos volver, o sea, producirte un programa o algo, él, Tinelli? ¿O fue un rumor que surgió nada más? No, son esos rumores raros. Yo creo que ni lo haría. ¿Y en ese cambio incidieron los hijos? No porque, digamos, hubieran recomendado, digamos, otro tipo de actitud, pero uno entra a leer a través de las actitudes, los mensajes de los pibes, digamos, otra maduración, digamos, en lo personal. Sí, yo creo que el combo va llenando todo, ¿no? Te van cambiando. Pero hay cosas que tenés que justificar entre tus hijos y que también después las tenés que mantener. ¿No, Jorge? Y son cosas que... No, 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 le pregunto, no, Jorge, a ver si coincide... Absolutamente. No, yo creo que te encuadran de otra forma. Te cambian mucho. Ante el público tema. Indudablemente vos tenés que manejarte de una forma, y hasta rondó todo más por el lado de los hijos que realmente por el otro lado. Por el otro lado, después, están los varones que te defienden y las mujeres que creen que sos una persona que habría que cagar a trompadas. No te creas, ¿eh? No, hay algunas que ya cambiaron. No, todavía están cambiando. No, y bueno, van a ir cambiando con el correr, pero todo va a cambiar. No, pero es verdad, verdad, lo primero que... A eso voy, lo primero que uno va... Voy a buscar la mirada cómplice de tus hijos. Si no estás a mirada cómplice, se complica todo. Luis, hace poco, y te cambian. Bueno, sos el mismo tipo que habrá estado en otra revista en 1980 y pico. Pero te lo pregunto desde la experiencia mía. Desde el conocimiento. Por eso, a mí me pasa, digo, soy el único, le pasa a los demás también. Porque muchas veces hay lugares donde a uno entra a descubrir cosas que no le habían pasado antes. Bueno, pero también hay gente que te muestra el hilo. Bueno, ¿cuántos hemos descubierto después de tanto tiempo? Y decís, ah, y resultaste ser esto. Ajá. Ajá. ¿Eh? ¿Y resultaste ser esto? ¿Nos cambiamos de silla? Sí, sí. Tenés razón. Pero te pasa. Como a lo mejor después con el tiempo lo aclarás. Y hay gente que tenés chispazos, que dentro del cariño que tenés tenés chispazos, ¿no, Tauro? No, no, Tauro. Pero bueno, acá es que en este programa, entre ellos han pasado tantas cosas. Tauro, para, 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 para. ¿Cómo puedes dar un ejemplo? Pará, 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 vos también. Un día yo te la tuve que sacar. Está bien. Ah, pero no. Yo era muy poco, cinco años atrás. Ah, claro, el pelotudo la salvó, la ibas a matar en una escalera. ¿Cómo no te maté, Tauro? Sí. Estabas a punto. Si vos bajabas un segundo más tarde, me matabas. Te matabas. ¿Por qué lo habré bajado dos segundos más tarde? ¡Ay, qué malo! Si es que al día de hoy lo recuerdo. Y sí, fue fuerte. Fue fuerte. Sí, fue fuerte, fue muy fuerte. Era en el patio interno de mi contra la noche. No me metió como un trago. No, a mí tampoco. No, no, no. Me quedó como un trago. A mí sí. Es raro, cuando ves pasar tu vida públicamente o cuando no tenés forma de decir, por Dios, paren, paren de decir, me pasó la semana pasada con lo que dije de Moreno. ¿Qué te pasó ahí? Te agarró un ataque y después te diste fuerza. Sin suicidio. No, fue duro. Mirá, la nota la había dado hacía una semana y media antes de que salga publicada. Lo he publicado, lo he dicho y el periodista fue, son los últimos cuatro renglones de una nota donde estoy hablando de Vorterix 103, de la radio nueva donde estamos ahora y eran los últimos cuatro renglones. El tipo me dice, ¿cuándo inaugurás el teatro? Que es donde empieza este proyecto. Le digo, ¿cuándo él de Moreno me deja entrar las cosas? Y le digo, y ponelo, como diciendo, poné que es por eso que no lo hablo. Y él puso, no, puso la palabra. Ahora, que yo la dije y le dije sí ponelo y podría haber sido interpretado tal cual como lo puso. Entre medio, una parte, por razones normales, se termina habilitando. Otra parte la sigo teniendo en la gana. Hay cosas que, la verdad, son incomprensibles. Y bueno, después tuve que salir a decir, bueno, está mal puesto el insulto. No, la verdad, no tengo por qué decirle eso a un secretario de Estado. Más allá de que no pienso que si la gente me felicitaba o me odiaba, no importa. La mayoría me decía que huevo. Sí, a ver. O sea, vos estás loco, ¿eh? Sí. Que huevo. ¿Eso son huevo o...? A ver, porque vos eras uno en la radio, yo lo notaba, uno en la radio y otro en la tele. Lo de la radio que eras mal lanzado, ¿era huevo o era impunidad o no te das cuenta qué era? No, yo digo, la verdad, yo intento ser lo más cercano a quien soy realmente, ¿no? Sobre todo en la radio. En la tele es un poco más difícil y también es como exponerte demasiado. No, eso, la verdad, y de hecho después dije, pego disculpa por el insulto. Después pienso que una industria nacional no se hace en base a... No traemos nada y empezamos a fabricar y acá a 10 años vemos qué sucede. Sí, sobre eso. Yo, la verdad que se me están complicando algunas cosas y en base a eso fue mi descaro. No es cierto que por haber dicho eso me hayan habilitado lo que necesitaba. De hecho sigo teniendo problemas, pero bueno, van siendo solucionados. ¿Che, con Beers? No, no, no existe. ¿6, 7, 8 lo ves? No, para nada, pero no lo ve nadie, un punto y pico. Los monstruos tienen el tamaño que vos les das. Si para vos, es como para un chiquito. Si un chiquito está en la oscuridad y piensa que hay un monstruo y está todo el tiempo... Y ve cada vez más al monstruo y cada vez se te hace más grande, el monstruo va a tener las dimensiones que les des. Si realmente le damos la verdadera dimensión que tiene, no mide un carajo, no sirve para nada, ya todo el mundo sabe qué es. Entonces, la verdad que me dijiste, hasta lo tuve que ubicar. Claro, ni sabías. Los monstruos tienen el tamaño que uno le da. Así que, nada, ni para bien ni para mal, me resbala en absoluto. No existe. No te importa nada. No existe, no, porque no existe. A lo mejor para hay gente que es necesario que existe. Para mí, pongan lo que pongan, resuman lo que resuman de esto, no me afecta. Ni para bien ni para mal. Porque los monstruos tienen el tamaño que uno le da. Está bien, y para vos tiene nada. Nada. Hace un rato decías algo así como que, medís mucho lo que decís frente al público en cámara, más que nada por tus hijos, porque ya lo están viendo y demás, y preferís decir, me olvidé de un pasado o de algo que sucedió hace 21 años, por ejemplo. Vos en ese momento, porque vos tenés charlas con tu hijo más grande, bastante importantes, íntimas y demás, ¿sentís que en aquel momento, cuando vos eras más adolescente, necesitabas quizás esa charla que vos hoy le estás dando a tu hijo? Necesitaste una palabra. No, he tenido padres muy presentes, fueron, fueron, dentro de su formación me han dado una libertad. Imagínate que mi casa era, antes de decir que me iba a trabajar en una radio, era más lógico decir que voy a ser ingeniero, médico, abogado, le sentían. Y a pesar de sus miedos de decir que te van a pasar, me han dado una libertad que al día de hoy la agradezco muchísimo. No, estuve bien. Dentro de esa libertad he tomado mis caminos y mis opciones. La verdad que, no, no, fueron muy buenas personas. Ahora sí, sí, uno le gustaría poner un chip en el teléfono y saber dónde están a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Le gustaría que cuando uno se enoja con alguien importante no se vean afectados, que cuando uno se va de un medio picante no se la agarren con ellos. Uno intenta darle una protección que no les puede dar. Insisto, uno no sabe cuánto va a querer un hijo cuando es chico o cuando es más joven. Ah, bueno, y después intento ser. Y también tengo que admitir, tengo realmente una mujer al lado que ha sido perfecta para... La verdad que me ha formado a mis hijos de una forma increíble y la verdad que es muy difícil tener una pareja estando tan expuesto, que te acompañe en esto de cuidar ciertas partes, de que su propia vanidad a veces que todo el mundo tiene quede un poco relegada a pesar de ser un excelente profesional y gracias a Dios haberse podido desarrollar profesionalmente dentro de lo que su... me tiene la pobre. Una mujer que está al lado de personas conocidas, a lo mejor, sobre todo como soy yo, que soy de ir al frente o decir ciertas cosas, le repercuten y se la aguanta y ha educado hijos de forma muy sencilla. Yo ahí me saqué la lotería, ¿no? Mario, y con respecto, por ejemplo, hay un punto de encuentro de alguna forma con Marcelo Tinerio, por lo menos una tregua, cierta paz. ¿Con Beto Cacela podría haber un punto de encuentro? No, pues no tengo nada con Beto Cacela, bueno. No, fueron a juicio. Bueno, está bien, pero también hay juicio con otros y eso no me dio una relación. Ni siquiera llegamos a un juicio, le dijeron no hay juicio. Pero, no, no, hay gente que tenés más finis. Con Andy tenemos encuentros cada año y medio, dos años, antes cuando compartíamos de algún mismo lugar, nos veíamos un poco más, él se quejaba a lo mejor de cómo las cosas yo decía, yo intentaba decirle que era, no con maldad, no. Y si me lo acusaría era de vuelta. ¿Salió todavía? Sí, igual no tenemos una relación. No, 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 con Toñetino.